El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca fue quien encabezó la reunión con el director encargado del ICA Arauca. A partir del 10 de julio, cambia la prestación del servicio en esta entidad. Efectivamente, por invitación de Azo Sabanas, a través de sus representantes legales, el señor Genaro Lomónaco, el día de hoy estuvimos haciendo presencia como gobernación del Departamento de Arauca en las instalaciones del ICA seccional Arauca, con la finalidad de darle una solución en cuanto, en lo que gira en torno a la atención al público en el marco del COVID-19 y a la bioseguridad que se debe tener dentro de todas las instalaciones. En ese orden de idea, hoy logramos dar un ejemplo más de que a través del diálogo le buscamos soluciones a cada una de las necesidades que se tienen en el Departamento de Arauca. El secretario de Gobierno Departamental, Luis Merardo Tobar, quien fue mediador entre los ganaderos y el ICA, manifestó que a partir del viernes el ICA prestará el servicio durante ocho horas. Llegó a la conclusión que a partir del día viernes 10 de julio se va a tener la atención al público durante ocho horas diarias, con un intervalo de 15 personas en atención cada dos horas de servicio. El funcionario dijo que la Gobernación y la Alcaldía instalarán tres puntos de concentración para los ganaderos. La Gobernación de Arauca, de la mana de la Alcaldía del municipio de Arauca, estamos ayudando para instalar y tener tres puntos de concentración de personas, es decir, cada dos horas ingresarían 15 personas que en ningún momento estarían aglomeradas, sino en puntos diferentes de atención. Luego que finalizara la reunión entre la Comisión del Gobierno con el ICA, se reunieron con los ganaderos para darle a conocer las conclusiones. Una vez terminada la reunión, nos reunimos, estuvimos con las personas que hacían presencia en el ICA y les compartimos los compromisos que se habían generado el día de hoy y todo gira en torno de las necesidades que se van a satisfacer de los ganaderos del departamento y de la ciudad de Arauca. También se adecuarán algunos puntos en el ICA para evitar la aglomeración de ganaderos al ingreso del Instituto Colombiano Agropecuario ICA por la pandemia del COVID-19.